¿Cómo está esta historia? ¿37 millones de dólares se te va a ir? Yo ya estoy en depresión. Sufrimos todos por ello. Ahora, lo que sí les traigo es un panorama completamente complicado en cuanto al clima en nuestro territorio. Y es que tenemos ahora sí que tormentas de nieve de costa a costa. Y se están moviendo desde el extremo oeste hasta el este, pasando por la zona rocosa. Los grandes lagos estarán afectados, cerca de los grandes lagos estarán afectados. Las temperaturas bajarán drásticamente en todas estas zonas. Pero sobre todo, la porción norte del centro y el oeste del país, creo que deben tener bastante cuidado las personas que se están trasladando de una ciudad a otra. Pues las carreteras se vuelven un tremendo peligro. En Sacramento, Seattle y todo el centro y el oeste vamos a tener esta alerta de tiempo invernal, por lo menos hasta que llegue el lunes. O sea, los próximos días bastante cuidado con trasladarse de un punto a otro. Y bien, en este mapa justamente estamos viendo toda la zona que estará afectada por la nieve. Pero en el sur, en la Florida, se está moviendo un sistema de tormentas muy amplios que va a recorrer todo el extremo oeste del país, llevando lluvia helada y grandes acumulados en esta zona. Así que las personas que se están trasladando también en esta área deben tener muchísimo cuidado. Así que nada, no se muevan de su casa y continúen con más de Despierta América.